En esta misma situación, el jefe del movimiento Hezbollah afirmó que su organización luchará sin límites si Israel declara la guerra contra Líbano. La advertencia de Hassan Narrala se da un día después de la muerte del número 2 del movimiento palestino Hamas cerca de Beirut, Salet al-Arouri. En el mensaje dice textualmente, abro comillas, si el enemigo piensa lanzar una guerra contra Líbano, combatiremos sin límites, sin restricciones y sin fronteras. Cierro comillas.